¿Qué onda? Damos y caballeras Bienvenidos y bienvenidas a Fierce to Fathom Épica introducción aquí Quiero nada más ver, darles la bienvenida a todos y todas acá Espero que estén con el culillo apretadito Porque vamos a jugar un juego de terror Que como dije se llama Fierce to Fathom Y sinceramente no tengo la más remota idea de qué significa Fierce to Fathom Es como miedo al Fathom O algo así Se cortó la música, no sé por qué Me mató el mood El mood iba súper terrorífico Y ahí volvió la música Fierce to Fathom yo creo que La palabra Fathom Cuando yo la digo Se me hace como Como si fuera un pato No sé, me imagino como Como el nombre de un pato O sea, imagínate Vas a la casa de tu amigo Y le golpeas la puerta Te abre y te dice Mira, tengo un pato Y tú dices Lo ves en la esquina parado Ahí dices Ah, es un pato Y te dice Sí, se llama Fathom Y tú le dices Ok Eso es lo único que se me ocurre Si alguien sabe qué significa Fathom Por favor Escríbalo en el chat Yo no tengo idea Es totalmente irrelevante Así que vamos a jugar Por si ustedes no saben De qué se trata este Fierce to Fathom Es un juego episodico Ya jugamos Home Alone Jugamos Norwood Hitchhike Y jugamos Bueno, ahora vamos a jugar Carson House Es un juego Basado en historias reales Que les envía La gente en el mundo Por ejemplo Acá pueden ver que dice Si tienes una historia para compartir Envíala A Fierce to Fathom Stories Punto Arroba Gmail Y todo eso Y esta persona lo que hace Con estas historias basadas en un Basadas en la realidad Hace una experiencia de terror Fierce to Fathom Es un juego de terror Psicológico Episódico Donde cada episodio Revela una historia Corta narrada Por los que sobrevivieron Está jugando el episodio 3 Más episodios Vendrán pronto O sea Está Fuerte Porque es basado En una historia real Lo cual Siempre da miedo Así que Sin más preámbulos Espero que estés ahí A oscuras No sé por qué Si es de día ahora Pero Cierra las ventanas Cierra la puerta Genera el ambiente de oscuridad Y vámonos A meternos directamente A este juego Espero que estén Preparados Y preparadas Fierce to Fathom Vamos allá Nuevo juego Oh por Dios Tengo miedo Fierce to Fathom Episódio 3 La casa de Peter Digo de Carson 24 de septiembre Me llamo Noah Soy un chico de 28 años Del medio oeste En Estados Unidos No tengo ni idea De por qué ¿Qué? No tengo ni idea De por qué estoy enviando esto Pero espero que mi historia Pueda servir como una lección Esto me pasó Cuando tenía 18 años Aunque recuerdo Este incidente Como si hubiese sido ayer Ya que el trauma Permaneció durante Gran parte de mi vida Oh my God Ya me cagué de miedo Para dar un poco de contexto Mi padre era agente inmobiliario Y siempre se hacía amigo De sus clientes Un día llegó a casa Y me ofreció Un pequeño trabajo Para el fin de semana Uno de sus antiguos clientes Iba a estar fuera Durante un par de días Y necesitaba a alguien Que un quien pudiera Y necesitaba a alguien En quien pudiera confiar Para que cuidara su casa Mira, interesante Vamos a ser de Cuidadores de casas O algo así Tengo 18 años Pero al parecer Tengo la habilidad De proteger una casa Con mis puños Pero bueno No me meto yo ahí El hombre trabajaba Como director ejecutivo En una empresa local De medios Toma Tiene dinero Y no le alcanza Para pagar a alguien Que tenga más de 25 años Bueno, bueno Papá me dijo Que el hombre Me pagaría 100 dólares Por cuidar la casa Y hacer algunas tareas básicas Me parecía razonable Acepté la oferta Ya que no tenía Nada interesante Que hacer ese fin de semana Perdedor Perdedor No tiene panorama Para el fin de semana No como yo Que Mi panorama Es grabar videos Pero bueno Además Pensé que podría usar Ese tiempo Para terminar Mis deberes escolares Además Yo no era exigente Por la procedencia De mi dinero Mi padre Me llevó a la casa Ok 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 Oh Ok Directo al grano Ay caramba Ok Esta no es la casa Sinceramente Toda la introducción De este juego Dijo que me iba a llevar A la casa Y aparezco en una Una lavandería O algo así Ok Aló Salgo de acá Ok Está muy fuerte Me da miedo Ok Primero Salir de acá No Bueno Bueno La historia Empezó directamente Con toda la introducción Y claramente Oh Ok Hay un texto abajo Que dice Puntito 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 Bueno Yo sigo caminando Por acá Entonces Dice privado Allá arriba Pero yo soy rebelde No sigo a los demás Soy rebelde Eh Noticia No como se dice Advertencia Solo empleados Eh No hay nadie mirando Yo no me preocupo Yo bajo nada más Que Que cosa horrible Se acaba de cerrar la puerta sola Está todo bien Esto está Esto está bien Jugar juegos de terror En vivo Con ustedes acá Hace que esto sea Mucho más fácil Sinceramente Ok Que Que Me acabo de procesar Que hay 50 mil lavadoras acá Que clase de Que tanta gente Ok Yo solamente sigo caminando No me preocupo Hay una Shift para correr ¿Por qué tengo que correr? ¿Por qué me dan la opción de correr? ¿Corro o no corro? Bueno ¿Por qué estoy como Como así como que Como que estoy medio así como que Como que estoy medio así como que Como que no Ok Creo que alguien me Me dio un chat de tequila Al parecer Alguien le puso algo al aire al parecer Está un poco fuerte la cosa por acá Pero bueno Yo Tengo la opción de correr Pero No quiero Ok ¿Y si corro? Ok Voy a correr entonces ¿Aló? Hola ¿Quién le puso tequila Al ambiente? Uy Ok Hay moscas acá Pero no importa Eso es normal Yo sigo caminando nada más Esto es completamente normal Hay una persona ahí Si ese desgraciado Si este desgraciado Se levanta Y empieza a correr Hacia mí Me van a ver en vivo Cagándome encima Esto no lo puedo evitar Hola ¿Blanqueador? Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde lo pusiste? Ah ¿Quién eres? ¿Quién? Deja ¿Dónde está el blanqueador? Lo necesito ¿Qué es un blanqueador? No es que en mi vida Escuchaba a una persona diciendo Ah Perdí mi blanqueador Ahora bueno Ahora no voy a estar bien blanquito Ah ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres? Eh ¿Sí? ¿Qué es este lugar? He dicho que necesito Blanqueador Ok ¿Sabes tipo? Me están dando ¡Ay! ¿Noa? ¿Noa? Se acabó la hora de la siesta Llegamos Ya estamos aquí Dijiste que podíamos hacer esto Despiértate ahora Despiértate Noa Noa Despierta Ok Creo que me está diciendo que despierte Ok Todo fue un sueño No No se preocupen Nada era real Todo estaba bien Todo estaba excelente Noa Despierta Este es mi papá Supongo ¿No? ¿Aún crees que puedes hacer esto? Eh ¿Por cuánto tiempo estuve dormido? No importa Puedes hacer esto ahora Confía en mi padre Ten un poco más de fe Por favor Roy llamó y dijo que las llaves Deberían estar debajo de la roca falsa La vieja confiable ¿No? Déjame las llaves debajo de la roca Nadie se va a dar cuenta Nadie conoce ese truco Dijo que estaba en el patio trasero ¿Vale? Y como dije Mantén las puertas cerradas Y no las abras por nadie ¿Y qué pasa si me ofrece dulce? Si un extraño me ofrece dulce Ahí sí, ¿cierto? Ahí me subo Ahí voy con él Me voy con él Ok Ok Hay un auto ahí ¡Eh, eh, eh, eh! Ok Te oí la primera vez, papá Bien Ahora ponte a trabajar Pon tu trasero a trabajar ¿No hables de mi trasero? Mi trasero es innomblable Es como Voldemort Mi trasero Voldemort Ok Por favor Más respeto Espacio para salir Bueno Te doy mi opinión Sinceramente Una persona de 18 años No dudo que pueda cuidar Una casa entera O sea Viene un tipo Con un machete ¿Y qué voy a hacer yo? O sea Viene el tipo Con una roca Y ya pierdo O sea Viene un tipo Que es ligeramente más alto Que yo Y ya pierdo la pelea Se me hace bastante irresponsable De tu parte Dejarme cuidando la Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, padre Gracias por la El voto de confianza Eh Sumo que está en la casa Eres Un buen vecindario Era un buen vecindario Ok Bueno, se fue y me voy Bye Bye Ok, bye Supongo Ay, Dios mío Ok Me dijo que la llave Para entrar a la casa Estaba Debajo de la De una Una roca falsa Estaba detrás De la Tuve que conseguir la llave Del patio de atrás Sí, sí, sí Ya sé Déjenme Sacarme el pelo de la cara Porque mi Hemosidad No me permite ver Bueno, lo bueno es que Si no se ve nada Para adentro Eso es bueno Ok, ahí está la casa Pero no puedo entrar Tuve que conseguir Ya sé, ya sé, ya sé Ok Una llave falsa Tengo que buscar Una roca falsa ¿Esto es una roca? No, no es una roca Ok Si yo fuera una roca ¿Dónde estaría? Dijo que la roca Estaba Debajo de una piedra ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Cucho, cucho! ¡Cucho, cucho! ¡Cucho, cucho, 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 cucho! Clic izquierdo Para acariciar Acaricia Acaricia Otra vez Digo, 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 digo Acaricia Otra vez Otra vez, acaricia Acarícialo Otra vez Se fue el hijo de su madre Ok Necesito encontrar la piedra A ver si yo fuera una piedra Perro, perro, perro ¿Sabes dónde está la piedra? Perro me está guiando A la piedra ¿O eres ¿Eres un perro guía? ¿O eres un perro flojo? Bueno Piedra, piedra Boy ¿Se llama Boy? ¿El perro se llama Boy? ¿Por qué hay dos casas para perros Y solo veo un perro? El perro es el asesino Es un perro zombie Ok, necesito encontrar la piedra En serio Eh, bueno Me voy a enfocar en eso Ya está bueno Está bueno de payasez Aquí está la piedra Eh, piedra falsa Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Ahí abrimos la puerta Ok Déjenme cerrar esto Porque me da mal Yuyu Y ahora yo Una persona de 18 años Tengo que cuidar esta casa completa Que tiene como por lo que puedo ver Tuve que orinar Cuando una persona dice que tiene que orinar Sabemos claramente que tiene que cagar Pero le da vergüenza decirlo Así que lo que acabo de leer es yo Es que me estoy cagando Así que Vamos al baño ¿Dónde está el baño? Eh, ¿qué es esto? ¿Puedo lanzar cosas? ¿Cómo, cómo, cómo lanzo? No sé en qué estaba tratando de usarlo Bueno, lo ¿Cómo lo? ¡Wii! Ok Vale, me llevo esto Me sirve de Para defenderme, ¿no? No, me sirve No, lo voy a dejar acá Sabes que Creo que estoy Estoy haciendo Ya, ya Bueno Eh, vamos a buscar el baño entonces ¿Cuántas? Este tiene un segundo piso No, tiene un segundo piso Efectivamente Déjenme buscar el baño Esto no es un baño Es una sala ¡Uh! Para hacer videos Este tipo es youtuber Sé para agacharse Ok Este tipo es youtuber Ok Hace videos ahí Se sienta aquí Y dice Hola chicos Bienvenidos a un nuevo video Aquí vamos a enseñar A vender criptomonedas Es muy fácil Lo que tú tienes que hacer Es comprar mi curso Online Por 300 dólares por minuto Y te va a ganar Mucho criptomonedas Así es como funciona Bueno ¿Qué más? Vamos a ver Supongo que el baño Eh, ahí está el tipo Me imagino Que felicidad de tipo Mira, su alegría me transmite Mucha felicidad Eh, uy Uy, uy, uy Uy, decía No Molestar por ninguna razón Bueno Yo hago caso Vamos a buscar el baño ¿Dónde? Oh, oh, no Oh, no No, nope Nope, nope Nope Necesito encontrar El segundo piso Me imagino Aló Soy el niño Me di cuenta De que la casa Era mucho más grande Que la nuestra Ok Mucha envidia, ¿no? Ok Este no es el baño Este es el baño Aquí está el baño Vamos a hacer una buena Dale Dale, dale Dale Ah, ok Ahí puedo apuntar Con el mouse Mira, puedo Puedo apuntar a la pared Oh, oh, no sé Primera vez que voy al baño En mi vida Oh, oh No sé apuntar Oh Ahora para arriba Simulador de ser un hombre No, no Para que sea un verdadero simulador De ser un hombre Tengo que dejar La tapa arriba Y ser un completo desconsiderado No, vamos a bajarlo Eh, me llegó un texto Honestamente estoy celoso de Ava Eh Verdad Tuve el sueño más raro del mundo Ok, acá tengo otro mensaje que dice Gracias por aceptar el trabajo, chico Realmente aprecio lo que hagas esto Lamento haber tenido que irme temprano Disculpa, soy Roy Conseguí este contacto por Walter El trabajo aquí está sacado Lo mejor de ti Ok, no hay problema, señor Carson Es un placer realmente Jaja, él es mi padre Vale, vale Entonces me está escribiendo el dueño de la casa Me está diciendo ahí que Que gracias por trabajar y todo eso Bueno, ustedes también leen Está en español Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ya estoy cuidando la casa No tengo mi... No me... No estoy en un reflejo Soy un vampiro Todo bien con eso Vale, no me veo a mí mismo Esto es una mala señal Soy un vampiro No lo hubiese preguntado a nadie Si no fuese por Zeek Zeek Attack on Titan El chico ha estado un poco enfermo últimamente Ah, me haré cargo de él Y de la casa Ahora estoy aquí No tiene nada de qué preocuparse, señor Carson Bueno No sé lo que estoy haciendo Pero Se improvisa, ¿no? Vale Vamos a seguir explorando por acá Esto se ve muy oscuro Me da mal yuyu No, gracias ¿Qué dice señor Carson? Eres un salvavidas, chico Hablando de él Quería recordarte que ya es hora de tu cena De su cena Ah, del perro ¿Podrías buscar su comida para perros en el sótano? En el sótano Siempre estos juegos salen con que tengo que ir al sótano Siempre Es un juego de terror ¿Pueden buscar algo al sótano, por favor? Es súper de vital importancia Que hay que ir al sótano Siempre Todos los días A cada rato El sótano siempre ¿Y cómo es que en Estados Unidos todo el mundo tiene sótano? No hay ninguna casa en Estados Unidos que digan Eh, no quiero sótano Ahí está el sótano ¿Aló? ¿Aló? El sótano estaba un poco demasiado oscuro Ok ¿Y qué hago al respecto? Algún día Alguien va a hacer un juego de terror En una casa Sin un sótano Y me voy a parar a aplaudirle por 37 años Voy a Hasta que tenga 80 años Voy a estar aplaudiendo a esa persona O un sótano con luz Voy a estar ahí 47 años de mi vida aplaudiendo por la originalidad En realidad este es mi mecanismo de defensa Porque si me da miedo Así que tengo que buscar la comida de perro Ok Si yo fuera comida de perro En un sótano oscuro Donde no se vea ¡Ay! Casi se me olvida Disculpa por esas luces del sótano Puedes usar la linterna que está en el cuarto de almacenamiento de arriba Vale Yo me voy de acá No veo nada Yo me voy corriendo Cerramos acá Y vamos al segundo piso A buscar Lo que según yo Dijo el tipo que es una linterna ¿Dónde dijo? Puedes usar la linterna que está en el cuarto de almacenamiento de arriba Va a ser esa habitación pequeñita, ¿no? Esta que está acá oscurísima Por supuesto A ver, a no ser que haya otra habitación acá Que parezca La habitación del señor Carson tenía un extraño olor a ropa húmeda Bueno, ¿es un extraño olor? ¿O es olor a ropa húmeda? Porque el olor a ropa húmeda no se me hace extraño, sinceramente Es un extraño olor A café Sentí un extraño olor A chocolate Sentí un extraño olor A perfume Sentí un extraño No puedo abrirlo desde ahí Ok Aquí creo que no he estado aún Vale, puede que sea acá igual, ¿no? Bueno, esto es como una lavandería No es como un almacenamiento Pero puede que esté por acá No, debe ser esa habitación Pero quiero registrar un poco Oh Esto es nuevo Oh La oficina del señor Carson se veía como un buen lugar Donde podía sentarme y trabajar Vale Vale, mira un computador de 1902 Una fotocopiadora de 1901 Y una es No sé qué es esto Esto es para streamear, ¿no? No entiendo nada Ok, yo me voy Yo quiero buscar esa linterna Porque tengo que alimentar al perro Según yo Esto es acá, ¿no? Acá debe haber una linterna Esta es la única habitación Que tiene cara de ser como un almacenamiento Vale Ahí está Ahora puedo bajar Perfecto Justo lo que no quería hacer Bajar al sótano Tengo que hacerlo ahora Espectacular Espero que nada horrible me pase Espero no morir lentamente Espero que nadie me asuste Y salte en mi cara ¿Cómo? ¿Cómo bajo de acá? A Riland le dio mucha pereza Reformar el garage Y a mí me chupa tres huevitos ¿Cómo? Bajo Se me olvidó cómo bajar Por acá, ¿no? Ok Los sonidos del juego Sé que son randoms Pero me mantienen Tenso todo el rato Sé que son sonidos como de No es nada en particular A lo que le tenga que poner Mucha tensión por ahora Creo Pero sí Me pone tenso esto Comida de perros Ahí está Esta es la comida de perros, ¿no? Ok Yo subo nada más Ya no quiero estar acá, sinceramente Ya agarré la comida de perros Y me voy ¿Y ahora qué hago? Hay un abridor de lata acá, ¿no? Lanzar Y agarro el abridor de latas Y le Ok Magia Ok, ahora me llevo esto Alimentar al cachorro Permisito Espero que nadie entre a la casa Mientras yo esté alimentando al perro allá afuera Probablemente alguien va a entrar Pero no importa Venga, perrito ¿Cómo se llama el perro? Voy 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 Oh Lot? Sinienia OK He oído hablar que Walter... He oído hablar de Walter que eres un mago de las computadoras eh Tengo que pedirte un favor, mi computadora ha estado actuando raro últimamente Y todo mi sistema de seguridad está vinculado a ella Oh, tienes un sistema de seguridad completo por aquí Interesante Bueno, ahora tengo que ir a arreglarle la computadora al tipo Pero me voy a despedir del perro antes Ok, vamos Me mandaron un texto Dice, tengo un montón de equipos caros por aquí Y no quiero que les pase nada ¿Estás diciendo que ese computador de 1902 es tu equipo caro? ¿Ese computador lo encuentras en internet por 20 dólares? ¿O te lo regalan, de hecho? ¿Te lo regalan? Te dice, saca esta cosa de mi casa, por favor Ya, yo me llevo la comida de perro Por si me da hambre Pero esto está abierto, ¿cierto? Sí Voy a dejar todo cerrado Vale, vale, vale Vamos a arreglar el computador de este tipo Que supongo que es este, ¿no? Voy a dejar la comida de perro por acá Este es el equipo caro Este es el equipo Estúpidamente caro del tipo, ¿no? Bueno Vamos a meternos a lo que asumo va a ser Windows 92 Recuerdo que estaba haciendo cálculo esa noche Ok Gracias por el tip Tenía deberes Pero no tenía ganas Como para hacerlos en ese momento Así era yo en el colegio Tenía que hacer cosas Pero nunca me daba la gana de hacerlas Así es la vida del estudiante Ok Roy Carson Escribe su contraseña Nepe Contraseña equivocada Maldición Ok Eh Vamos a preguntar Eh Hint de la contraseña Miau, miau Eh Gato Gato en inglés No, ok Entonces en español Gato Gato Eh Boy No sé, voy Eh Contra Voy a abrirle contraseña No, ok Eh Eh Tipo Tipo ¿Cuál es? No sé escribir ¿Cuál? ¿Cuál es la contra? Bro 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 Tipo ¿Cuál es la contra? Tipo ¿Cuál es la contraseña? Tipo ¿Cuál es la contra? Tipo Dime la contraseña Tipo ¿Cuál es la? Tipo ¿Me puedes decir la contraseña? Por favor Tipo ¿Me mandó el tipo a arreglar el computador Y no me da la contraseña el idiota? ¿En serio? Ahí me mandó un texto La contraseña es Ale Ale Carson 5387 Ale Carson 5387 Ale Carson 5387 Ale Carson 5387 A ver Ale Carson A A Le Car Son 5387 Clic Ah es con mayúscula Ale Carson 5387 Con mayúscula es la ¿Será que es relevante la mayúscula? Ale Carson 5387 Hackerman 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 Ay carajo Ah Bueno Eh Puedo ver las cámaras Uh El sistema Tiene un error Fatal Ok Eh ¿Qué hago? Reciclaje Paparela de reciclaje Una guía para ¿Qué dice? Guía para hacer ¿Qué? Guía para ser Una mejor persona Hablar y hablar Dirigida por Ale Carson En este video Vamos a ver Cómo ser una buena Persona Si Sé libre De tomar un Break Cuando sea Que lo necesites Paso 1 No seas un idiota Ahí tenemos La foto De un idiota Ser un idiota Va a hacer Que la gente No quiera Perdón Parece que tuvimos Una interrupción Con la señal Mientras tanto Disfruta de unas Imágenes bonitas Paso 2 Mantente A calma Mantén con calma En una conversación El secreto Para estar tranquilo Es no dejar Que tus sentimientos Interfieran Con la conversación Estar calmado Te hace una mejor Persona Eso es todo Lo que tenemos Para hoy Cómo ser una Mejor persona Ok Gracias por ¿Qué dice? Se desconectó el chat ¿Están bien? Ahí está Está bien Está bien ¿Cierto? ¿Están bien? Vale Eh Adivina la bandera Error Ok Tengo que limpiar El computador Primero que todo No puedo hacer nada Hasta sacar El virus Del computador Vamos a buscar en Google Eh Descarga Un antivirus Vale Descarguemos un antivirus Mr. Hackerman Hackerman Descargar antivirus Mira Descargando un antivirus Señor hacker Ah El hacker Entre todos los hackers Arreglando todo Sin ningún problema Antivirus96.exe Bienvenidos al antivirus96 Correr Un escáner completo Así de fácil El limpiar un computador Un escaneo Y Mr. Hackerman Soluciona todo Ah Soy youtuber Streamer Boxeador Hackerman La hago toda La hago toda Ok Eh Un error incluido Un troyano Ok Riesgo alto Borrar Borrémoslo Mira como hackeo Hackeando Procesando Eliminando amenazas Computador está Completamente limpio Done Ahora que nuestro Computador está Limpio Podemos Eh Ver las cámaras De seguridad ¿No? Ah Ahora me voy a Morir de miedo Ok Uh Ok Puedo Mirar las cámaras Y Eh Ver con Infra ¿Cómo se llama? Infra Infrarrojo No, no Se llama Visión nocturna Bueno, digámosle así Podemos ver el sótano Eh 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 No me agrada eso ¿Dónde está el perro? Ahí está el perro Eh Ok ¿Qué es eso? Ok Tengo una Visión de toda la casa Eso es bueno Vale 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 Veo todo 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 Vale Eh Me mandó un mensaje el tipo Para que le arregle el computador Ah Esto Eh Era solo un troyano Te recomiendo que solo descargues software de páginas confiables Dile eso a mi hijo Muchas gracias Te daré una buena propina cuando vuelva Ok Eh ¿Qué dice acá? ¿Alguien más me escribió? Evelyn dice Eh Oh ¿Qué quería? Qué raro Recuerda que cocina con Jeffrey en el canal 12 11 anoche ¿Qué? Por cierto La retransmisión debe ser ahora Tienes que verla conmigo Espera ¿Ese sitio tiene televisión? Ja 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 Espérame Ok, tengo que ver un programa de televisión Con mi amiga Evelyn al parecer Eh Había una televisión abajo, ¿no? Esperen Ya revisé las cámaras, ¿cierto? Sí, sí, sí Bueno Hasta ahora nada paranormal ha pasado Me alegro Me satisface Aquí no hay nadie No hay nadie por aquí No hay ningún monstruo por acá Ningún monstruito que me quiera asustar Ok Por acá No hay ningún monstruito Vamos a ver en la ventana Uh ¿Soy invisible? Soy invisible Nadie por acá Nadie esperándome afuera de la casa Para cortarme en pedacitos Ok, todo bien ¿Quién está acá escondido debajo de la cama? ¿Para matarme? De hecho, ¿qué? Oh Uh, pensé que la verdad Pensé que de verdad había alguien debajo de la cama Oh, era eso Oh Ok Ok, nadie debajo Nadie en el patio Ahí está Ok ¿Se han dado cuenta que este tipo tiene la misma foto de él mismo en todos lados? Es la misma foto literal Compró una foto de él mismo y la puso en toda la casa Dijo, esta es mi foto favorita La voy a poner en toda la casa Una y otra vez Es la misma foto ¿Escucharon algo? Escucho algo, pero Creo que es mi casa Ok Aprendamos la tele ¡Ay, carajo! ¿Lo estás viendo? ¿Comida de gato? ¿Qué estamos viendo? Ese es mi plato favorito Jejeje Tipa ¿Qué es esta basura? ¿Qué es esta porquería? A veces Jeffrey es realmente solo Jeffrey Tipa ¿Cuáles son tus gustos? Esto es peor que ver Juega Germán ¿Me puedo levantar? ¿Puedo dejar de ver esta televisión? Me perturba Me perturba esto ¿Estoy viendo un tutorial de cómo poner leche a un vaso? ¿Era calamardo ese? ¿Era calamardo guapetón? Dile eso a mi hijo Vale, deberías hacer las... ¿Qué? ¿Deberías hacer... ¿Qué? ¿Qué? Deberías hacer las compras antes de que oscurezca demasiado afuera Hay dinero en la mesa de noche de mi cuarto ¿Compras? ¿Por qué tengo que hacer las compras? Yo me pagaron 100 dólares para venir a cuidar una casa Nadie dijo absolutamente nada De ir al super a comprar porquerías ¿Ok? Maldición, tengo que ir, ¿cierto? Bueno, mejor que quedarme viendo esta porquería de televisión Tengo manos Ah, tú también tienes manos Ok, bye Ah, vale Entonces tenemos que ahora por alguna razón Eh, ir a comprar Cosas al super ¿Qué dijo? Eh Hay dinero en la mesa de noche de mi cuarto Tengo que ir al cuarto de arriba Tengo que ir a la habitación de arriba No sé por qué cuando me obligan a moverme dentro de la casa me asusto ¿Aló? No te vas a perder la mejor parte Sí, me voy a perder la mejor parte, tipa En la mesa de noche ¿Hay dinero? ¿Dónde? Ahí está el dinero Yo me lo llevo todo Ok, tengo el dinero Ahora me puedo ir O sea, literalmente voy a ir a comprar Voy a salir de la casa Y voy a ir a comprar Por las molestias, cómprate algo para ti Cortesía de la casa Grr Asia Grr Asia No, te vas a perder la mejor parte Sí, me echó Ah, le conté, dice Lo siento Eva, tengo que irme Este tipo me está apresurando Quiero Quiere que vaya a comprar cosas Eh ¿Puedes usar la bicicleta de Alec? Está en el garage Ah, ya, 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 ya Ah, ya, 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 ya Y cerremos la puerta Antes de que entre alguien ¿Dónde está el garage? Aquí está el garage Ok, esos sonidos Sé que son de ambiente Para darle suspenso al juego Pero Pero me dan miedo, sinceramente Me dan miedo, sinceramente Ok, ahí está la bicicleta Espacio para bajarte Ah, literalmente voy a manejar ¿Y dónde es eso? A ver, izquierda o derecha Izquierda Ok, mandemos a un niño A comprar en medio de la noche Una tienda a la que nunca he ido Por acá supongo No sé No tengo idea A propósito Me pagaron por Por cuidar la casa Y estoy alejándome de la casa Lo cual hace que sea totalmente Contrario a lo que tengo que hacer Son las 9.22 Es súper temprano Ahí está la tienda Supongo ¿Qué pasa si me atropellan? Ok, no me atropellaron ¿Qué pasa si entro a la tienda Con la bicicleta? Así puedo Bueno, hola Bueno, vengo a comprar Con la bicicleta y todo Ok, permisito Yo me paso por acá Me paso por aquí Permiso Ah, choqué, cuidado Ok, ok 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 Ok, saquemos la bicicleta Esto está Esto está peligroso acá Dios mío ¿Cómo dejan? Señor, ¿cómo dejan entrar a gente con bicicletas? Por favor Más respeto a tu tienda, ¿no? Ok, yo me va Voy a dejar la bicicleta afuera No preocupar Déjenme hacer un giro acá Vamos lento Vamos lento Vamos lento Vamos lento Vamos lento Señora Me acaba de empujar alguien Señora, ¿no ve que estoy acá aprendiendo a manejar? Aprendiendo a andar en bicicleta Soy la primera persona de 18 años que no sabe manejar bicicletas Ok, voy a estacionarme acá Donde dice que no me puedo manejar No me puedo estacionar Como un completo imbécil Ahí está Ok, ahora sí Vamos a comprar como persona decente ¿Por qué no se abre? No se abre la puerta Lo sabía Soy un vampiro Ahí está Ok Hola Hola ¿Estás bien? Eh Sí ¿Por qué la pregunta? Estoy bien Coge una cesta ¿Qué le haga aquí a la cesta? Ok G para lanzar Y literalmente tengo que agarrar las cosas de la lista A ver, ¿qué decía? Ranch Strawberry jelly Choco spread Milk Ok Entonces empecemos por el ranch Que es una especie de como de salsa Ranch Choco crispy Ahí está lo choco crispy ¿Vale? Choco cups Oh Hola hijo ¿Trabajas acá? No Está bien hijo ¿Por qué? A mi hijo le gusta la mostaza He estado buscándola Pero no la encuentro ¿Sabe dónde puedo ¿Dónde puede estar? Eh No sé Creo que se la desacabó Para Ah Con razón no la encontraba Gracias hijo Ok Sí Solo le dijo eso Para que me dejara reventar las pelotas Ok Tengo que comprar Choco spread Eh Leche y huevos Vamos a buscar la leche y los huevos ¿Eso es leche o no? Ahí dice leche Yo agarro leche Y huevos Permiso señora Corrase Huevos por acá ¿Estos son huevos? Vale Huevos Vale Tengo los Eh No olvides la leche y los huevos Ya los tengo Ketchup Vamos por el ketchup El katsu Vamos por el katsu ¿Dónde está el katsu? A ver acá hay katsu Katsu ketchup ¿Dónde está el ketchup? ¿Dónde está el ketchup? El ketchup ¿Acá está el ketchup? Ahí está el ketchup Se me va a caer Se me va a caer Se me va a caer Estoy Ok Ok Se me está cayendo todo Ok ¿Qué más? Eh Arroz Arroz A ver dónde hay arroz Esto no tiene cara de arroz Esos tipos Oh Y hablando del rey de Roma Eh ¿Qué estás haciendo aquí? Amigo Tu chica estaba allí Ya se fue Tengo una chica De hecho Es literalmente la pregunta del tipo ¿Mi chica? Eh ¿Mi chica? ¿Cuál era su nombre? Ah Cara Cara o algo así Tío Te dije que ellos ya no estaban Ah Es como español de España Tío Le dije que ellos ya no estaban juntos Oh sí Él se fue corriendo Milf bro Ok Efectivamente Un imbécil Pua Creo que es más como una gótica Energía de milf gótica Soy amigo de estos tipos yo Soy amigo Chicos ¿Habéis terminado ya? En cualquier caso Compa ¿Qué vas a hacer esta noche? Eh Tengo que cuidar la casa de este tipo Carson ¿Te refieres a la casa de Alec? Va a la escuela con mi hermana He escuchado que es un chico rarito Especialmente desde que sus padres se separaron Eh Tipo Eh Eh ¿Por qué hablas de la gente así? Eh Así es como te ganas un En la cara Hablando de la gente así Eh Bueno Sí pásenla bien Está bien amigo Nos veremos entonces el lunes en la escuela Eh Me voy Ok Par de idiotas Vale En la secundaria Turner era el payaso de la clase Eh Sigue siendo el payaso de la tienda sinceramente Eh A ver ¿Qué más tenía que comprar? Tenía que comprar Ranch Ranch Significa Eh Rancho Me compré un rancho entero ahí Ya está Eh Strawberry Jelly Me imagino que es esta Esto que está acá Eh Garden piece Y Garden piece No sé cómo traducir eso Como habas Garden piece Garden piece Garden piece Algo que diga garden piece sinceramente Garden piece Garden piece Garden piece Garden piece Ahí está Vale ¿Qué más? Miel ¿Dónde estará? La miel ¿Dónde estará la miel? Se me cae todo 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 Ok Miel Miel ¿Dónde está la miel? Arroz Ya agarré el arroz A ver Dice Arroz De tío Tony Ahí está El tío Tony Ahí está Ok Tengo todo literalmente balanceado En el carrito Se me cae todo Ok La miel ahora La miel ¿Dónde está la miel? ¿Dónde está la miel? Miel 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 Tipo deja de mirarme Por favor respóndeme ¿Dónde está la miel? ¿Dónde está la miel? Ahí dice miel Ahí dice miel Justo ahí Ahí está la miel Ahí está la miel Ok Ya tengo todo en la lista Según yo Ya Ahora puedo Pagar ¿No? Te cobro esto Al principio no conseguí Todos los artículos Maldición ¿Me falta un artículo? No Espera A ver Ranch Leche Honey Ketchup Si lo tengo todo ¿Qué me falta? Lo tengo todo Strawberry jelly Quizá Quizá el strawberry jelly No era eso Algo me falta Algo me falta Según yo lo agarré Todo ¿Será esto de acá? ¿Será Algo me equivoqué? Algo agarré Que no tenía que agarrar ¿Y en serio Esto es parte vital Del juego? ¿En serio Necesito perder el tiempo Haciendo esto? ¿En serio Esto es parte Fundamental De la experiencia Del juego Buscar comida Uno por uno En el supermercado? ¿En serio Considera que Este es parte De la experiencia De un juego De terror? ¿Tener que buscar Cosas en el supermercado? Yo considero Que quizá No Considero Que quizá Déjame irme A pagar A seguir Con el juego Considero Que probablemente No es lo que necesito En este momento ¿Qué me falta? 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 A ver Tengo El ranch No sé Que es un ranch Pero cuando Vea algo Que diga ranch Voy a decir Eso es un ranch Tipa Muévete A ver Ahí dice ranch Pero ya lo agarré A ver Quizá lo tengo Que agarrar Dos veces ¿Te cobro esto? No Todavía me faltaban Algunos productos De la lista Del señor Carson Sí, pero ¿Qué producto me falta? ¿Qué producto me falta? A ver Ranch Lo tengo Strawberry Jelly Choco Spread Para Alex Leche Huevos Garden Peace Miel Ketchup Ya agarré El ketchup ¿No? Quizá me equivoqué Quizá no era ese El ketchup Quizá no era Dice Gold Ketchup Ese ya lo agarré ¿Cierto? Ese ya lo agarré Estoy comprando Todo dos veces No, aún me faltan objetos Maldición Chococops Ah, no eran Chocos Era Chocospred No Chococops Agarré el Chococops Era el Chocospred Chocospred ¿Dónde está el Chocospred? Me equivoqué Era otro Choco Era otro Choco Chocospred 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 Tipa, córrete Choco Chococops Choco 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 Chococop Chocop 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 Pero si Pero si no hay ningún Chocospred Chocop 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 Chocos Por favor Por favor me quiero ir Esto no se me hace Parte fundamental Del juego Sinceramente Tipo, por favor Me puedo ir al carajo Por favor Me puedo ir a mi casa Seguir muriéndome de miedo Por favor Esa es la idea del juego No Oh, ma ¿Te acuerdas del juego de terror? En el cual tuviste que comprar mercadería Oh, por Dios Que terrorífico Por Dios Te falta el ranch No Ya lo hice Ya hice el ranch Ya hice el ranch Por Dios Maldito juego ¿Por qué me haces esto? Ya agarré el huevo Agarré la leche Agarré los malditos huevos Por cierto, agarré los huevos Lo agarro de nuevo Me chupo un huevo Lo agarro de nuevo Agarro los huevos de nuevo Me chupo un huevo Agarro los huevos de nuevo Me chupo un huevo Ni siquiera puedo verte Si sé que no me puedes ver Pero ¿qué hago? ¿Qué? Señor Señor A ver ¿Sabe que me chupo? Hijo de tu Ok Ah Ranch 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 Ahí dice ranch ¿Cierto? Dice ranch Ok Ah, strawberry jelly Esto, strawberry jelly ¿Esto es strawberry jelly? ¿Será strawberry jelly eso? Strawberry jelly Ahí está strawberry jelly No se alcanza a leer Con los tres pixeles Que tiene este juego Dice strawberry jelly Supongo que ese es el strawberry jelly Si no es un strawberry jelly No es un strawberry jelly ¿Cierto? Ya, me chupo un huevo Si no lo hago bien Es porque el strawberry jelly No era ese Vale, strawberry jelly Choco spread Este dice choco Choco cups Pero asumo que es el mismo ¿No? A no ser que este Acá diga choco spread Choco cups Choco 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 cups Choco Debe ser ese, ¿cierto? Tiene que ser ese Choco cups ¿Vale? Eh Leche y huevos Leche y huevos Leche y huevos Acá hay leche Ahí dice leche claramente Pum, leche Y acá dice Acá dice huevos Ahí pum, huevos Ya Y ahora Garden piece Y Honey Y acá decía garden piece Ahí dice garden 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 piece Garden piece Y ahora, ¿qué más? Garden piece Y miel ¿Dónde está la miel? ¿Dónde decía miel? Decía honey Por acá Honey, 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 honey 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 Honey, honey, honey Señora, córrase Honey 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 Ahí dice honey Mira, dice honey Claramente honey Vale, honey Rice Y sería arroz Y no cualquier arroz, sino que una marca en particular Y ahí dice arroz del tío Tony Ahí está, tío Tony Luego sería ketchup Y el ketchup está en la entrada ¿Cierto? Ahí dice claramente en la botella Ketchup Ahí dice ketchup claramente Luego dice no te olvides de la leche y los huevos Pero ya lo tengo todo Así que ahora debería ¡Ahhh! ¿Será que tengo que agarrar algo para mí? ¿Será que el tipo me dijo que agarrara algo extra para mí? Voy a agarrar esto, ok Me chupo un huevo Señor, me puedo ir, por favor Señor, me quiero ir a mi casa A mí me faltaban algunos productos de la lista ¡Oh! ¿Será que otra leche y otros huevos? En algo me estoy equivocando ¿Este juego de verdad me va a frenar? Porque por esta parte del juego Me voy a acriminar Me voy a acriminar contra este juego Me voy a acriminar Me voy a... ¡Señora, corra, se me va al culo! Me voy a acriminar Ni siquiera puedo verte Hay algo que estoy haciendo mal Algo Algo claramente Germán, ¿qué dice? Necesito, necesito que me digan algo Choco es Nutella ¿Si es Nutella? ¿Será la Nutella? Esto de acá, ¿no? No, eso no es Nutella Choco Spread ¿Será ese? ¿Será ese? ¿Será ese? Ni siquiera puedo verte Ah, ya Ah, ya Ok, ok, ok Ok, vamos a leer Vamos a leer Coconut Ok ¿Eso es Nut? ¿Y acá hay algo que no...? Choco Spread Choco Spread En Nutella Choco Spread En Nutella Ah Era eso Tienen razón Era eso Ok, ahora sí lo tengo Ahora sí Vamos, la tercera es la vencida Vamos, 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 vamos Pum, Ranch ¿Qué más? Strawberry Jelly Strawberry Jelly ¿Dónde está? Pum, Strawberry Jelly ¿Qué más? Choco Spread Ahí está, Choco Spread Pum, Choco Spread ¿Qué más? Eh, leche y huevos Corra, se vieja Leche y huevos Leche y huevos Venga para acá Venga, venga, venga Leche Uh, uh, uh Corra, señora Leche y huevos Uh, ok Leche y huevos Eh, Garden Peace Y miel Garden Peace Garden Peace Garden Peace Garden Peace Garden Peace Pum Y la leche La miel, la miel ¿Dónde estaba? Por acá La miel, la miel, la miel La miel Pum, pum Ya, tengo la miel Entonces dice El, 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 el Ketchup y el arroz El ketchup está por acá Pum Ketchup por acá El arroz Vale, 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 vale Vale, 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 vale El arroz está por acá Pum Y luego Ya Y ya, ya Ya, ya La hicimos La hicimos Ah Ah, ah, ah Ah Ah, 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 ah Ah, ah Te cubre esto, por favor Ah, ah, ah Ah, ah O sea Ah, ah Ah, ah Ah, aleluya Aleluya Hermano Aleluya Hermano Levantelo Levantelo Sí, por favor Gracias por comprar En Snugs Que tengas un buen día Me cago En toda tu existencia Me podías haber dicho Ah, bueno Era acá No Agarra esta botella Agarra esta botella De que chuti Agarra esta botella Ok, me voy Bueno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cómo la sufrí Cómo la sufrí Vámonos Vámonos Me voy Me voy Me voy a mi casa Ya, se acabó Se acabó Ese era el juego de terror A propósito Es lo más terrorífico Que me ha pasado En un juego de terror En la vida Bueno, me fui Te pudo 9.46 Para conducir ¿Dónde era la casa? ¿Por acá, no? Esta es la casa, ¿no? Ok Tenía que orinar de nuevo Y estaba empezando A sentir hambre a esta hora Ah, ok Me bajo de la bicicleta Ok La música de terror Se puso Brutal Esto se siente tenso Eh, se siente Se siente tenso esto Bueno, vamos a dejarla Dejé las compras En la cocina Ok Pensé que podría hacer Algunos deberes En la escuela ahora Me siento tenso Como que el ambiente Cambió al regresar De la tienda Y ahora Ahora estoy como Con el Bueno, subamos Al segundo Subamos Subamos al Subamos al Segundo piso Ok Tenemos que estudiar En la casa En la habitación Del tipo ¿Cierto? Dijo el tipo Que quería estudiar Y aprendimos que Quiere estudiar En la habitación Del computador Vale Me siento bien Me siento bien Me siento tranquilón Vamos a estudiar Realmente tenía que orinar Primero Tengo que orinar En serio Ok Vamos a revisar Las cámaras Primero Porque no me gusta Nada eso De andar caminando Por ahí Sin saber Si algo anda mal Nadie anda por ahí Nadie está afuera ¿Qué es eso? Ahí estoy Ok Nada Nada malo Por acá Nada en el sótano Nada en la cocina Nada en el estudio Youtuber Vale ¿Me puedo ir al carajo Ahora? Por favor Tengo mucho mello No ha pasado Nada aún Lo más aterrador Fue no encontrar La Nutella Sinceramente La Nutella Me dio miedo Bueno Vamos al baño No puedo abrirlo Desde aquí ¿Dónde está el baño? ¿Por acá? No Aquí está el baño Vamos a dormir Digo a echar una cagadita Vamos a apuntar mal ¡Yi! 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 ¡Ve se va a apuntar! ¡Yi! 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 A la derecha ¡Uh! A la izquierda Hagamos un charquito Hagamos un charquito Un charquito ahí de orina Un charquito de orina Mira cómo se ve bonito Mira un charquito Vale Me voy Terminé con esto Bueno Ahora me puedo ir tranquilamente A estudiar Como una buena persona que soy Responsable Hago las compras de la casa Y ahora me pongo a estudiar Dejé la puerta abierta Eso me perturba Ahora me siento tranquilamente Y nada malo va a pasar ¿Cierto? Tengo cinco textos de Andy Reynolds Bueno Vamos a leerlos Oye Dijiste que estabas en casa De Carlson ¿Cierto? Tienes que ver esto Busca Divorcio de Roy Carson En internet Ahora mismo Divorcio de Roy Carson Divorcio de Roy Carson A ver Divorcio Divorcio De Roy Carson Este Este teclado no escribe Como quiero Roy Carson El fundador de BN Media denuncia Recibir amenazas de muerte Por parte de los fans Enfadados De su Vale Roy Carson El cofundador de BN Recibir amenazas de muerte Por parte de los fans Enfadados De su ex esposa Ahí está El dueño de la casa Y esa supongo Que es la ex Hunter News No es inusual Para las audiencias Ser cotillas Cotillas Sobre alguno De los asuntos Personales de las celebridades Pero a veces Eso puede ser Muy abrumador Vemos algo similar En el caso de Roy Carson El jefe de operaciones Y con fundador De BN Media Después de su Ruptura y divorcio Público con su mujer La antigua actriz Alisa Brown Carson Presuntamente Ha recibido Amenazas de muerte Por parte de los fans De Alison Brown Por la rumoreada Infidelidad Que estaba presente En dicha relación Ah Esta es la casa En la que estamos Ahora Es exactamente igual Ahí estaba la bicicleta Ok Las fuentes Dicen que Roy Carson Ha tenido gente Llamando a su puerta Para confrontarle Ok Ok No 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 Ok Revisemos las cámaras Ok Ok Alguien en la puerta Se ve normal el tipo Se ve pana Cierto No se ve aterrador Ni nada Vamos a responder la puerta La música se puso Espeluznante Pero es parte de la experiencia Nada más Yo solamente voy A ver quien está en la puerta Hola Hola No hay nadie Abrir No, no, no ¿Quién es? Su pedido de pizza Tamaño mediano De pizza Deepot Señor ¿Pedió una pizza? ¿Pedió una pizza yo? ¿Cuál pedido? Eh, sí No he pedido ninguna Sí, ¿cuál pedido? Su pizza de pepperoni Tamaño mediano Señor Bueno Vamos a abrir la puerta Y que sea lo que ¡Ay! Hola Aquí tiene Tomar Ah Oye Quizá esto sea una petición Algo extraña Pero ¿Crees que puedo esperar Dentro hasta que termine De llover? Quizá no sea muy seguro Estar aquí afuera Por ahora Además Olvidé mi traje Impermeable En la tienda Nope Es un extraño Oh Oh Y con cara de felicidad Me mira como que Oh Comprendo Bueno Que tengas un buen día Ese tipo me va a matar Ese tipo se va a devolver Me va a cortar en pedacitos Irse Bueno Eh Lo siento El tipo El tipo se subió a un auto Me dijo que Ay Me dijo que Esperara dentro De mi casa Porque se podía mojar Y literalmente Caminó tres pasos Y se fue en su auto Ese tipo me iba a matar Su plan era matarme Estoy seguro Ok ¿Y ahora qué? Lanzar ¿Qué? ¿Me la como? ¿Me como la pizza? ¿Qué hago? ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Aquí Chill Aquí chileando Ah ¿Me siento a comerme la pizza? A propósito Yo no pedí ninguna pizza No quiero ser paranoico Pero No Me siento a comerme la pizza Subo ¡Ay! Oh Ok Yo me siento a comerme la pizza Nada más Alguien me mandó un mensaje Dice Eh Estate pendiente a la pizza Ah Ahora Ok La pidió el dueño Vale El dueño la pidió La pidió para mí Ok Nada malo El dueño me la mandó El dueño es un tipo buena onda La pizza era de él Todo bien No Yo me quiero sentar a comerme la pizza ¿Cómo me la como? Ahí está La pizza sabía muy bien Y estaba caliente A pesar de la lluvia No 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 ¿Texto? ¿Qué haces? Ya busqué divorcio O lo que sea Ya Espero que todo esté bien Porque no va a estar bien Descansa, Noah Espero que todo esté bien Perdóname, estaba muy ocupado en el trabajo Descansa, Ebe Ebe Duz Escuché la puerta Ok, me voy Me voy a la habitación Al carajo la pizza Al carajo la pizza Me voy, me voy Me voy, me voy La puerta está abierta ¿Por qué la puerta está abierta? Ok, me voy Ok, me siento A estudiar A estudiar A estudiar Yo estudio Pensé en comerme la pizza primero Maldición, me la tengo que comer Este juego y sus Ok, ¿saben qué? Voy a revisar la cámara No me da buen yuyu esto No me da buen yuyu No me da nada de buen yuyu Nada por acá 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 No sé que estoy buscando a propósito Vale Al parecer para avanzar Me tengo que comer la pista La pista Leí la palabra pista Y dije pista Me tengo que comer la comida Pero me la voy a comer Pensé que podría mirar un poco de televisión Mientras comía Maldición Tengo que Pero si yo ya Me tenía que comer la pista Yo no me la quería comer entera Me la quería comer a la mitad No me la quería comer entera Suena raro Ok, vamos a ver televisión A comer una pizza Nom, 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 nom Qué deliciosa pizza Qué deliciosa pizza Oh, mira qué bello tipo Mira esa calva me prende Qué bueno Vamos a Qué bello programa Canal 10 Mi programa favorito Ay, qué belleza Ay, por Dios Mira ese brazo Uy, ese tipo va al gym Eso es la televisión De nuevo escuché a alguien en la puerta Maldición Hay alguien en la puerta Ya, me comí la pizza Me pueden dejar de reventar las pelotas ahora, por favor No No era en la televisión el sonido, ¿cierto? Yo me voy ya Me comí la pizza Sabía que había escuchado a alguien golpear la puerta Yo también escuché Debería haber apagado la televisión Debería haber apagado la televisión Porque siempre me avisa cuando ya estoy arriba Ok, ok, ok Apagamos la televisión Bueno Apagamos la televisión y me voy para arriba Y lo hice Ok, me voy para arriba Adiosito Adiosín Aquí no hay nada Queberín Yo me voy Te digo adiós Y me siento En computador A estudiar Alguien estaba en la puerta What? No, ¿hay alguien en la puerta? Uh, uh, au, 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 au La puerta está abierta No, no, está cerrada Estaba acá Estaba acá Dejó ¿Qué es eso? Hay algo en la puerta No Había alguien, ¿no? Había alguien Había alguien caminando No No Tengo que bajar, ¿cierto? Eh 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 Me pongo a estudiar Había algo en la puerta Tenía que ir a comprobarlo Sí, sé Lo sé, pero no quiero Ay, 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 ay Ay, ay, ay Aló Ehhhh Aló Hola Hola Ay, ay, ay Aló Hola Voy a tener que abrir la puerta ¿Cierto? ¿Quién es? Tengo que abrir la puerta, ¿cierto? Tengo que abrir la puerta, ok ¡Ah! Ok, ok, ok Ok, me voy No sabía qué hacer con eso, me voy, me voy, me voy, me voy Un mensaje Leer mensaje, no, no Me escondo, me escondo, me escondo Me escondo, me escondo, me escondo Te escondío, te escondío, te escondío Ok Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tuviste para cenar? Es un número desconocido Pisa No te puedo, ok Bueno, me Asumí que era un número equivocado Era extraño, pero descarté el pensamiento Como si fuera una rara coincidencia y proseguí De todas maneras, tenía mucho trabajo Que ponerme al día, vamos, estudiemos Estudiando, estoy estudiando A estudiar, a estudiar Porque alguien me dejó un ramo de rosas afuera de mi casa No lo sé No lo sé Yo no sé Porque alguien me dejó un ramo de rosas Yo no sé Porque me puse a estudiar cuando alguien me dejó un ramo de rosas Mientras estaba en medio de mis deberes Se fue la luz Me cortaron la luz ¿Estás solo? ¿Por qué sigues ignorándome? ¿Por qué siempre eres tan malo conmigo? Estás siendo muy inmaduro ahora Vale Si te vas a morir así, no te necesito Tod es mucho más guapo que tú ¿Qué carajo es Tod? Tod me chupa tres huevos Tod no le llega al nivel a esto, ¿ok? Tod al lado de esto No es nada ¿Ok? Tod Tres huevitos me chupa, ¿ok? ¿Quién eres? Me cortaron la luz En ese momento estaba casi seguro de que tenía que Ser una broma de Turner Se había ido a la luz Simplemente conocí a esos tipos demasiado bien Ok Ok, ok, ok Tengo que ir a De todas maneras Él y Andy eran las únicas personas Que sabían que estaba cuidando Esta casa solo La luz se había ido No podía continuar con mis deberes Tengo que salir afuera, ¿no? Y ver si la luz está Cortada ¿Quién cortó la luz? ¿Y saben qué? Perdí mi linterna ¿Se acuerdan de mi linterna? No tengo idea Donde la dejé Ok Hola No veo nada No veo nada No veo nada Absolutamente nada ¿Dónde dejé la linterna? ¿Dónde dejé la maldita linterna? ¿Dónde la boté? ¿Cuando fui a comprar al supermercado? Creo que boté la linterna Cuando fui al supermercado Voy a tener que caminar Solo usando la memoria A ver si la dejé por acá Agacharse No, 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 no No, voy a tener que usar La memoria nada más No veo nada Ok, tengo que ir de espalda Tengo que ir de espalda Es por acá, ¿por acá no? ¿Por acá está la escalera? ¿Aquí a la derecha? ¿Cómo me voy? Por acá, ¿no? No, no veo nada No veo nada Ok, ¿dónde estoy? Ok, ok Literal, tengo que ocupar la memoria Porque no veo nada ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? La luz La luz Tengo que dar la luz Repentinamente hacía mucho frío afuera Bueno, ¿será porque es de noche Y yo estoy afuera? Ok, el perro está ladrándole a nada Porque siempre cuando un perro le ladra a nada Es porque hay un fantasma o algo así Y prendamos la luz Volví a activar la energía ¿Y el perro? Podía darme cuenta de que alguien había cortado la luz afuera Ok, yo me quedo con el perro Tenía que ser Turner Realmente ya estaba empezando a enfadarme Ok, yo sigo al perro a esta altura No confío en nada No confío en nada Ni en nadie Pero la que me está acechando es mi ex, ¿no? Porque la vimos en la cámara Tengo que volver a entrar a la casa, ¿cierto? Yo me quiero quedar con el perro, sinceramente No la veo, no, no, no No sé si me siento más seguro afuera de la casa O dentro de la casa Tengo que entrar, ¿no? Tengo que entrar Y el perro no me sigue Me encantaría que el perro dijera Ay, bueno, me voy contigo Ok, tengo que hacer ahora ¿Qué tengo que hacer? Entro Y Ah Voy por la escalera, ¿no? Oh No, no, yo subo, yo subo Yo me voy al computador Me siento Tuve que volver a mi trabajo escolar para el lunes Sí, 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 sí Yo me voy, 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 yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy Leo los mensajes después Porque me va a decir Estoy en tu casa Tuve que volver a mi trabajo escolar Vamos, le damos el mensaje Eh ¿Quién eres? Dijiste que seguiríamos siendo amigos Turner, eso no da risa Sé que eres tú Es mi ex ¿Cierto? Es mi ex Yo me siento a estudiar Tengo cosas que hacer Tengo matemáticas que estudiar Voy a revisar las cámaras primero Revisemos Hay movimiento dentro de la casa ¿O era el movimiento que hice yo? No hay nadie Pero detectó un movimiento O sea, yo salí Y puede que cuente como Como el movimiento, ¿no? Pero no hay nadie Espera Espera Esto no estaba así Esto está en el piso Las luces están rotas La silla está en el piso Hay alguien dentro de la casa Hay alguien dentro de la casa No estoy solo No estoy solo No estoy solo Estoy seguro que esto no estaba así Estoy pero segurísimo que esto no estaba así ¿Saben qué? Voy a estudiar Vale, me pongo a estudiar Y ya Estudiando Estudiando Las matemáticas Las Todas las Las materias Yo estudiando acá Tranquilo Nadie se va a enojar conmigo Tenía un mal presentimiento Sobre la situación ¿En serio? Y otra vez se activó la alarma Pero se activa la alarma Y no veo nada Se activa el sensor de movimiento Y no hay nada Esto es Abrieron la puerta Esa puerta está abierta ahora La puerta está abierta ahora Mientras no tenga que bajar al sótano Yo soy feliz Pero en esa habitación Es lo único que está todo cambiado Está todo igual Según yo Excepto esta habitación Cada vez se pone peor ¿Y qué hago? El perro ni siquiera me ayuda Bueno ¿Sigo estudiando? Ok Yo sigo estudiando No me preocupo de nada Yo sigo estudiando Sigo estudiando Tranquilísimo Tranquilísimo Estudiando aquí En los En la casilla Voy a seguir Escuché algo abajo No 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 escuchaste nada No escuchaste nada Ok Esto sigue igual No No El horno Vieron la ventana Vieron la ventana Vieron la ventana Vieron la ventana No No El horno está prendido Tengo que bajar A apagar el horno Ese horno Ese horno No estaba así Eso no estaba así No estaba así No Eso no estaba así No No Tengo que bajar A ver eso Tengo que bajar A ver eso Tengo que bajar A ver eso Puedo seguir estudiando Escuché algo abajo Tenía que ir a ver Tengo que ir a ver ¿Por qué siempre Los juegos de terror? Tenía que bajar Y comprobarlo Tenía que bajar No no tenías que hacer nada Ok Un, dos, tres, catorce Esa puerta está bien Yo me regreso 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 En realidad Se me hizo muy incómodo Saber que él estaba En la casa ¿Quién? 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 El ex, ¿no? La ex Como sea No tenía su contacto Solo podía preguntarle a Andy Ok Yo me siento Yo me siento Yo me siento Ok, ok Ah Mensaje Andy ¿Podías enviarme el número De teléfono de Turner? Dile que pare de molestarme Eh, Turner Esto no da risa Sé que eres tú Estás En la casa ¿Ah? Lol Lol ¿Molestándote con qué? Ha estado Usmeando alrededor de la casa Esto no es divertido Oye Él está en mi casa Ahora mismo Íbamos a ir al cine Con Brad Brady Pero empezó a llover muy fuerte Así que nos tocó Quedarnos a dormir Me están penando Manda ayu Manda ayuda Help Lol Por favor Manda ayuda No, no No cap No cap Atribuí todo esto A mi falta De sueño Puedo seguir estudiando Por favor Sabía que tenía Una tendencia A ser demasiado paranoico La única lógica La única lógica Es la que podría haber pensado En ese momento Era mantener los ojos En el monitor de seguridad Ahora que lo pienso Debería haber llamado A la policía Nunca en estos juegos A nadie se les ocurre Llamar a la policía A nadie A nadie Nadie dice La idea ni siquiera entró por mi cabeza Lo sé Porque es La puerta está abierta La puerta está abierta La puerta ¿Vieron eso? Ahí está el perro todavía Ok Si el perro está vivo Está todo bien Ok Si el perro está vivo Está todo bien La puerta De la De la casa Está abierta He visto a la chica Como por la ventana Nada más ¿Dónde estoy yo a propósito? Esta es la habitación En la que estoy yo ¿Cierto? No, no Esa no es Es No es esa Es Tengo una cámara Afuera de mi habitación ¿O no? ¿Será esta? ¿No? Parece que es esta ¿O no? No, no, no No creo que sea Ok En ese momento Mis deberes Se volvieron la mínima De mis preocupaciones Si, pero ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Tengo que bajar? O sea La puerta está abierta No voy a bajar A cerrarla Porque claramente La persona Ya está adentro ¿Bajo? ¿Tengo que bajar? Si no veo a nadie Fuera de la casa Es una buena señal ¿No? Falta un cuchillo No sé si tengo que bajar No sé si tengo que bajar o no Espacio para levantarme Oye Oye, él está en mi casa Ahora mismo Oye, espera ¿Yo viste aquel artículo? ¿Fue Brady quien me habló de eso? Oh, esto es rarísimo Oh, esto es rarísimo ¿Qué artículo? ¿Qué artículo? ¿Ya viste ese? ¿Qué artículo? ¿Un artículo en internet? ¿Algún artículo en internet? ¿Brady? ¿Brady? ¿Qué cosa? No, 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 no No sé qué era Voy a revisar las cámaras de seguridad Una última vez Y voy a salir Tengo que salir al parecer No veo la opción ¿Por qué escuche eso? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No, me cago entero No, me cago entero No, me cago, vine para acá Esta es mi puerta, ¿no? Esta es mi puerta Ella estaba fuera de la habitación en la que yo estaba No sé, la veo ¿Qué hago? ¿Qué hago? No ¿Hola? ¿Estás ahí? Te he extrañado mucho Lo que sea que esté pasando entre nosotros Podemos resolverlo juntos ¿Cómo entraste aquí? Siempre he sido una buena contigo Pero tú siempre me has tratado como la mierda Necesitas ayuda, cara, obviamente Lo sé todo Sé que me dejaste por ella Por lo menos ella no es una drogadicta como... Drama, drama Con ella todo es diferente Mira, no le voy a antagonizar a la tipa que está afuera con un cuchillo queriéndome matar No le voy a decir Bueno, con la que estoy ahora es mejor No, no le voy a decir eso Por esta razón Pero yo te quiero a ti ¿Qué hay de eso? Tienes que irte No mereces una segunda oportunidad Sabes que podría entregarte a la policía por esto Hazlo Y les mataré a ustedes dos No, no Está afuera, ¿cierto? Está afuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy sigue ahí Sigue ahí Por favor, vete Por favor, vete ¿No? ¿Escóndete en el armario? Ok ¿Dónde? ¿Qué armario? ¿Qué armario? ¿Qué armario? ¿Hay un armario? Si no puedo tenerte Nadie Más Lo hará Ok Esta tipa está Pero adicta a mí ¿Se puede ir de la puerta? Se fue Se fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! 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 ¿Qué armario? ¿Qué armario? ¿No? ¿No tengo que empezar de nuevo, cierto? Apagar Encender Encender ¿Encender qué? ¿Cómo? ¡No! ¿De qué parte empiezo? Volví a activar la energía ¿De ahí empiezo? A ver, ¿qué tenía que hacer acá? A ver, tengo que volver a donde estaba. No, tengo que volver. Vale, 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 tengo que volver ya. El perro ahí, vuelvo acá, me voy para arriba, ¿no? ¿Tengo que volver a hacer todo esto? Vale, 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 vale. Dame un segundo, dame un segundo. Tenía que volver, me manda el texto a la tipa. Tenía que correr al armario, ¿pero qué armario? ¿Este? ¿Este armario? Tengo que esconderme en este. ¿Acá? Oh, hay un detector de voz. Tengo que esconderme acá. ¿En qué momento me tengo que esconder? ¿En qué momento? Ya, vamos a estudiar. ¿En qué momento me escondo en el armario? Estudiemos, estudiemos, ok. ¿Hay un momento entonces en el que me tengo que esconder en el armario? No sé exactamente en qué momento. Pero estaría re cool si me dicen. Ok. Ahora puedo sonar tonto, pero simplemente quería sobre... No quería sobrepensar las cosas. Ok. Creo que apenas la tipa se vuelva loca, tengo que correr al armario, ¿no? Escuché algo abajo. Sí sé que escuché algo abajo. No me voy a preocupar de eso. No voy a bajar. Ahí está todo vuelto loco. Tengo que bajar por el... Claro, aquí tengo que bajar por el... Ah, aquí tengo que bajar, ¿no? Tengo que bajar. Vale. Aquí tengo que bajar de nuevo. Tenía que bajar, ya. Entonces tengo que venir, prender la luz, bajar... Y la tipa va a venir para acá. Ok, ok, ok. No sé exactamente en qué momento me tengo que esconder en el armario porque si abro la puerta, la tipa me mata. Ok. Apago el horno y me devuelvo. Apago el horno y me devuelvo. ¿Cierto? No me preocupo. Apago el horno y me voy al carajiño. Aquí no pasa nada. Apago el horno y me devuelvo. Adiosiño. 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 En realidad, pues, a mí me hizo muy incómodo saber que él estaba en la casa. Lo sé. Está en la casa. No me preocupo. Ok, me escondo acá. Vale. Pam, me quedo acá. ¿Qué más? A ver, ¿qué dicen? Cuando ella suba las escaleras. Ok. ¿Puedes enviarme el número? Vale, cuando suba las escaleras. O sea, inmediatamente. Inmediatamente cuando vea la tipa. Ahí está el perro, ok. Cuando vea la tipa, inmediatamente. Subo. Al piso. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Molestando con qué? Apura, apura, apura. O sea, antes de que la tipa me acorrale en la habitación. Yo tengo que arrancar. Él está en mi casa ahora mismo. Apura, 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 apura. Vale. De hecho, ¿me puedo ir ahora automáticamente o no? O tengo que ver las cámaras primero. ¿Qué más tenía que hacer para seguir activando esto? Se me olvidó. ¿Otro mensaje de Andy? Esto es rarísimo. Apenas escuché su voz. ¿Verdad? Había un momento en el que... ¡Hier, ha, 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 ha! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿No? Noah 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 Tiene que pasar esto primero Tiene que pasar esto primero Ok, no servía salir antes Hay que hacer esto primero No sé en qué momento me tengo que esconder Ok, tiene que hablar primero Ok, estás ahí Te he extrañado mucho A ver, creo que acá ¿Cómo entraste acá? Tengo que hablarle seguro Tengo que hablarle Necesitas ayuda Vale, tienes la razón Tienes que irte ahora Apenas Apenas no esté en la puerta Apenas no esté en la puerta la tipa Apenas se vaya, ¿no? Oh, no Si no puedo tenerte ¿Dónde está mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? Ahí está ¿No puedo mover el mouse? Puedo mover aquí Pero si salgo No puedo No, pero no puedo mover el mouse Si sé que... A ver, ¿será ahí? No me deja apretar el mouse No me deja apretar el mouse ¿Por qué no se... Se buggeó el juego? Se me buggeó el juego Si no puedo tenerte Lo sé No Se me buggeó el juego No, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Se me ha buggeó el juego Se me ha buggeó el juego ¿Por qué no sale el mouse? El mouse no lo tengo A ver, ¿saben qué? Voy a hacer una cosa Voy a salir de acá Tum, tum, estoy acá Y ahora regreso Él no quiere mostrarme el mouse Aquí está el mouse Aquí puedo escribir Hola, hola, hola Luego me salgo Y el mouse desaparece No está ¿Será que lo tengo que cerrar? No No, no, no No, no ¿Será que lo tengo que cerrar? A ver, voy a cerrar una ventana O algo aquí ¿No? Ustedes ven el mouse, ¿cierto? Si pueden ver el mouse Pero no pueden No puedo cliquear Aquí es cuando tengo que correr ¿Saben qué? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Haciendo algo No, si no funciona Ay, Dios mío No, no, no Pero si era Era la Pero esta es la parte En la que tengo que ¿Por qué? Juego ¿Por qué se te ocurre ahora Buggearte? Juego, desgraciado ¿Por qué juego? Era la mejor parte Ya, me la juego Me la juego Voy a tener que cerrar Ay, ay, ay Ya voy, ya voy Debe estar guardado el progreso No preocupar Debe estar guardado el progreso Debe estar guardado el progreso No preocupar No preocupar Debe estar guardado todo Si no está guardado todo Me voy a Emputar Vamos, cambiamos Esta ya de español Vale, vale Episodio Vale Encender Esto lo hago rápido Esto ya sé cómo hacerlo Ya entendemos qué hacer Me quedé demasiado tiempo En el closet recién No había que hacer eso Ahora Ya entiendo qué hacer Ahora ya entiendo Vamos con esta Vamos con esta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya sé qué hacer El perro está ahí Vale Entro a la casa Cierro la puerta Voy al closet Vamos, vamos, vamos Vamos, todo bien Tengo un mensaje desconocido Y tengo que esperar Vale, 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 vale No preocupar No preocupar Entramos aquí Pam Pam Y antes que la tipa Se vuelva loca Hacemos eso Dice Tengo que volver El trabajo Estudiemos 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 Avancemos con esta parte Vamos, vamos, vamos Que se puede Vamos, 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 que se puede Tenía un mal presentimiento Sobre la situación Ah Ah Está tu novia afuera Con un cuchillo Tu ex novia Con un cuchillo Afuera de tu casa Probablemente yo también Me preocuparía Sinceramente Escuché algo debajo Tenía que ir a ver Vale, ¿verdad? Tengo que ir a ver Voy a revisar las cámaras Por si acaso Quizás es relevante Para Para cómo se desarrolla El juego ¿Cierto? Uy, pensé que había Al wey Quizás es importante Prefiero ver Revisar todo Vale, vale, vale Vamos a apagar el horno Vale, 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 vale No preocupar Y vamos a interactuar Con la chica Tenía que bajar Y comprobarlo Vamos, vamos, vamos No va a haber nadie acá No va a haber nadie No va a haber nadie Confíen Levante las manos Por favor Confíen No va a haber nadie acá Hay muchos lugares Donde esconderme Sinceramente Pero Prefiero no preocuparme Y ustedes Confían que es el closet Apago esto Y me voy Me voy, me voy No miro hacia atrás No veo nada No miro hacia la derecha O a la izquierda Yo simplemente me voy ¿Había alguien detrás del col... Del... Del sillón? ¿Había alguien detrás del sillón? Ok Ok Yo me escondo de nuevo Ok Me siento acá No preocupar Está todo bien Todo bien Ok Estudiemos No Vale Revisemos esto Siempre revisando la cámara Siempre, siempre revisando las cámaras Esa puerta está abierta Ven, esta puerta está cerrada ahora Y se va a abrir en cualquier momento Una vez que la chica está fuera de mi puerta Va a pasar Vale, va a pasar algo Vale, vale, vale Estudiemos En ese momento debería volver a la... Vale Le damos los textos Puedes darme el número de Turner Dile que pare de molestarme Ahí me va a llegar el texto que dice ¿Cuál es tu problema? Está todo bien ¿Quién eres? Dijiste que seríamos amigos ¿Molestándote con qué? Vale Está bummeando alrededor de la casa Vale Va a ir a decir que está todo bien Que estás loco Vale Revisemos las cámaras de seguridad Por mientras Me llegaron dos textos Lo sé Pero quiero revisar Que esté todo bien Vale, vale, vale Vale Íbamos al cine Vale, vale, vale Está todo bien Nos tocó dormir O sea, comprobamos Que no es una broma De ningún amigo No le hables Me están diciendo que no le hable Atribuir todo a mi falta de sueño No le respondo nada O sea, cuando ella me hable Literalmente Se abrió la puerta Ya está adentro la chica Nuestra ex Clara Cara O sea, la ignoro Todo este tiempo La ignoro Ahora tengo que esperar Nada más Me llegó un mensaje Dice Esto sí es rarísimo ¿Viste aquel artículo? Vale En ese momento Estaba muy tan metido En mis pensamientos En ese momento Debería volver a mi cabeza La idea de estar en mi cabeza Ya, ya, ya Ok, ahí está Ok, ahí está Sentí como mi corazón Daba vuelta Ok, entonces Tengo que esperar A que la chica Golpee la puerta Nos sirve Escaparse antes Si nos escapamos antes Ok Si nos escapamos antes No sirve de nada Está jugando Vale, viene para acá Esperemos a que suba Esperemos a que suba Ahí viene Ah, está en la habitación de al lado Ok, entonces Tenemos que No hablarle Si no le hablo Claro, la chica Si me hubiera escondido en una habitación Me hubiese encontrado Una vez que la tipa empiece a gritar No voy a revisar las cámaras Porque creo que me quitó tiempo Eso voy a correr al closet Cerrar la puerta detrás mío E irme Y ya estaba fuera de la habitación En la que yo estaba Ok Noa, vale No le voy a responder nada ¿Estás ahí? Nope ¿Te he extrañado mucho? Nope ¿He pensado entre nosotros? Nope No te hagas Ah, mira La única opción que tengo es No hacer nada No hay nada de qué hablar Tengo que responderle Siempre he sido una buena persona contigo Eh, no le respondo Lo sé Me dejaste por ella Eh, esta es la razón Pero yo te quiero ¿Qué hay de eso? Eh ¿Qué hay de eso? Nos merecemos una segunda oportunidad Voy a revisar la cámara Necesito revisar la cámara Necesito revisar la cámara Necesito saber que no está afuera Sigue afuera Sigue afuera No puedo salir Si no puedo tenerte Nadie más lo hará Tengo que levantarme ¿Cierto? Irme al closet Tengo que levantarme Irme al closet Oh Pero la tipa estaba ahí Pero la tipa estaba ahí La tipa estaba ahí O sea Si la tipa está parada ahí Esperándome Si la tipa está parada ahí Esperándome Si la tipa está parada Esperándome Debería Esperar a que se vaya O salir de inmediato Porque la tipa estaba como idiota parada ahí A ver La tipa entra acá La cámara de seguridad Claro Ella está viendo esta puerta No es esta puerta la que está viendo Ah Entonces cuando está parada ahí Yo puedo cruzar Porque está parada en esta puerta Claro O sea Si está parada en esta puerta La chica está viendo esta puerta Aquí es donde está la cámara Acá Ahí está la cámara La tipa está acá Yo puedo cruzar corriendo Cuando la tipa está en la puerta ¿No? Antes de que me hable Oh no No entiendo nada A ver Vamos a probar eso Vamos a probar eso Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vale Que entre la tipa Entra a la casa Tipa Tipa Entra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tipa ¿Te demoras mucho? Por favor Apúrala Ah Tengo que ir a revisar el horno ¿No? No aún no se prende el horno Tengo que estudiar Vale Tengo que estudiar Se me había olvidado Vale Probemos eso Probemos eso Probemos eso Vale Vamos por eso Vamos por eso Escuché algo abajo Vamos a revisar las cámaras Por si acaso No sé por qué siento Que si bajo Sin mirar las cámaras La tipa va a estar ahí Como que Oh Ahí está Ahí está Está fuera Está fuera Vale La tipa está fuera de la casa Nunca la había visto En esta parte del juego Nunca la había visto Siempre Qué raro En esta parte Siempre bajamos Y no la hemos visto todavía He estado salvándome De la chica En este momento De casualidad O aquí no tiene Que aparecer la chica Porque la vi en la cámara Recién Afuera de la casa Pero yo De todas formas Bueno yo subo No me preocupo De eso Si abro la puerta Me imagino que ahora me muero Creo que esa es la idea Si abro la puerta Me muero Vale Cuando la tipa Esté hablándome En la puerta Yo la ignoro Y cruzo La ignoro y cruzo Vamos 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 No tenía No tenía su contacto Debería preguntarle a Andy Vale vale Preguntemosle a Andy Se me olvida lo que tengo que hacer Antes de esto Vale Creo que lo que estaba haciendo mal Es que estaba mirando la cámara No Vale Vale Ya entró a la casa Está rarísimo eso Vale 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 Ya debería estar todo bien ahora Debería estar ella caminando en la casa ahora Ahí está Ok Esperamos a que entre entonces Una vez que la tipa se vuelva loca Asumo Y diga Nadie te va a tener Me voy Y cruzo Vale Creo que mi error Ha sido De revisar la cámara Creo que al revisar la cámara Le da tiempo De ir a la habitación Donde estoy yo Porque ella está Tratando de hablarme Por la habitación Por la puerta Que está cerrada Pero cuando yo reviso Las cámaras Le doy tiempo De De dar la vuelta Ahí es cuando estoy muriendo Ok Ok Deséenme suerte Vamos Que esta se hace bien Deséenme suerte Vamos 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 ¿Vamos? Ya Y estaba fuera de la habitación en la que yo estaba Claro Yo estoy por acá Por acá Ya Pensé que había disparado en mi pecho Vale, vale, vale Vale, vale Y ahí me va a hablar Noa Pum Pum Salida Me voy, ¿no? Me voy al carajo Ahora me voy al carajo, ¿no? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nada había sido robado de la casa. Resultó que en ese momento ella estaba bajo los grandes efectos de las drogas y el alcohol. Fue arrestada y sentenciada por mucho tiempo. Y eso, damas y caballeras, fue Fierce to Fathom. La casa de Fathom. Ahí está la policía, atraparon a mi ex, la cual estaba un poquito cucu por mí. La atracción que sentía ella por mí era demasiado. Pero seamos sinceros y sinceras. ¿La puedes culpar? Yo también me obsesionaría por este caramelito. La anterior, el hecho de estar en una casa, algo está pasando, ¿no? Un montón, me la pasé espectacular. Te quiero mucho. Clickea por aquí a los siguientes videos. Cuando este video esté arriba va a aparecer algo acá. Por ahora no, es mentira ahora. Pero más adelante va a aparecer algo, no te preocupes. Así que nada, te mando un abrazo. Ten un muy bonito día. Te quiero un montón. Gracias por estar acá conmigo este rato. Me la pasé muy bien, en serio. Estar con ustedes acá en este momento le agregó un factor diferente a esta experiencia. Así que nada, los quiero un montón. Les mando un abrazo. Besotes.